Sí, es primero contento por el resultado del equipo, que es lo más importante. La U siempre tiene que ir a pelear y gracias a Dios se nos dio el resultado, que es lo que tenemos que ir haciendo partido a partido y en lo particular muy feliz por el gol, que es algo como dices que venía buscando para aportar al equipo. Y se lo querías dedicar a alguien especial, porque claramente se notó la emoción, ¿no? Sí, sí, a mi viejo que está arriba conmigo. Gracias.